¿Cómo le ha ido a Diego Lainez en Europa? La promesa mexicana cumplió cuatro años en el viejo continente y por ello repasamos cómo le ha ido. Desde que Ricardo Antonio Lavolpe lo debutó en América cuando tenía 16 años y 8 meses, Diego Lainez no ha dejado de considerarse una promesa del fútbol mexicano. Dejó a las Águilas en 2019 para llegar al Real Betis a cambio de 14 millones de euros y el objetivo de terminar su formación e ir ganando minutos y oportunidades con el equipo andaluz. Hay que recordar que en aquel momento supuestamente había una oferta del Ajax de Ámsterdam en la mesa. Llegó a España en enero de 2018. En su primera temporada como bético jugó 16 partidos donde anotó un gol y asistió otro bajo la dirección técnica de Quique Setién, quien se iría del club verde y blanco al finalizar esa temporada. En su segunda campaña como bético, ya con una pretemporada completa encima, Lainez se puso a las órdenes de Rubi. Jugó apenas 18 partidos, casi todos como suplente y solo dos como titular. Anotó un gol y dio una asistencia. Ambas participaciones en la Copa del Rey. Para la 2020-2021, Manuel Pellegrini llegó al banquillo del Benito Villamarín. Y para ese momento, con mayor madurez, el mexicano se ganó más minutos. Jugó 25 partidos, 8 como titular y el resto entrando de cambio. Asistió 4 goles, casi siempre jugando como extremo por derecha, ya que antes había probado como interior y hasta media punta. Pero con el ingeniero, rindió mejor en dicha posición. La 2021-2022 fue complicada para Lainez, ya que se esperaba que tuviera la continuidad con la campaña anterior. Pero sucedió lo contrario. Jugó menos partidos, solamente 13, donde marcó 2 goles. Pero eso sí, levantó su primer título europeo cuando el Real Betis ganó la Copa del Rey frente al Valencia. Tras esa temporada de menos oportunidades, renovó con el Betis, pero salió a préstamo a un equipo y a una liga que prometían dárselas. El Braga. Presentó al medallista olímpico mexicano como una estrella. Y la afición así lo recibió. Expectantes de que pudiera mostrar su fútbol en un equipo que además disputaba 4 torneos. La Primera Liga, las dos copas locales y la UEFA Europa Liga. Desafortunadamente, después de su primer semestre en tierras lusitanas, Lainez solo ha jugado 13 partidos y de nuevo muy pocos como titular. Ha marcado dos goles y ha repartido dos asistencias. Esta situación le terminó costando un lugar en la convocatoria final de Gerardo El Tata Martino para representar a México en la pasada Copa del Mundo de Qatar 2022. Ahora su futuro vuelve a estar en el aire. Medios en Europa aseguran que abandonará al Braga, pero tampoco sería contemplado por Pellegrini para el segundo semestre con el Betis. Lo cierto es que tiene dos grandes ventajas. Apenas tiene 22 años y ya cuenta con la nacionalidad española, por lo que no ocuparía un lugar extracomunitario en los clubes europeos. ¿Dónde crees que Diego Lainez juegue lo que resta de la temporada? ¡Gracias!